¡Ey! ¡No lo apreturamos! ¡Hay que manejarlo! ¡Encantar! ¡No! ¡No! ¡Apollo! ¡Sí! ¡Señores! ¡Aquí! ¡Apollo! ¡Sí! ¡Apollo! ¡Dale, muchachos, carajos! ¡Date con las manos, viejo! ¡Solo, solo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Hasta adentro! ¡Básela! ¡Gracias! 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 No olvides que ya puedes descargar nuestra aplicación Fútbol Connect en tu tienda digital preferida Play Store o App Store y compartir tu talento en todas partes del mundo. Promocionar tus fotos, tus videos, tus jugadas, tus mayores logros solo aquí en Fútbol Connect.